¿Qué fin de semana se viene? Lindo, se ve frío, principalmente, pero lindo, lindo fin de semana. Mucha actividad en pista, una fecha muy importante para el campeonato. Está bueno, está bueno, la verdad que una fecha que mete precio, pero bueno, creo que es como con la misma mentalidad de todas, ¿no? Por más de que sean 1, 2, 3, 20 o 40 carreras, uno siempre quiere estar adelante, siempre quiere andar bien, así que creo que la mentalidad y el objetivo siempre es el mismo. Se viene un fin de semana picante, creo que está bueno porque a nosotros nos gusta correr, hay 2 carreras largas y también 2 clasificaciones que es lindo, así que es como que fueran 2 fechas en una y está bueno. Yo viví la experiencia en lo que fue la Fórmula Renault, en la cual se hacían 2 finales completas, así que sí, desde ese momento me encantó lo que fue la modalidad de doble carrera en un fin de semana, te ahorra mucho tiempo y bueno, te hace adquirir mucha más experiencia. Hay que apuntar todas las balas a la tracción, el Curbón hace unos años era difícil de hacerlo a fondo y el salto cada vez está peor, pero los autos evolucionaron en estos años y ya creo que todos lo hacen a fondo, entonces parece que ya va a depender solamente en el parcial, los otros parciales restantes, que todos son de tracción pura, 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 exclusiva de tracción, así que bueno, hay que apuntar a traccionar bien. Hay que buscar la manera para gestionar bien la goma, en un circuito que el auto descansa muy poquito, o sea, pasa casi siempre doblando, así que va a ser interesante. Muchas ondulaciones en la curva 1, eso cansa, desde arriba el auto y cansa el auto bastante también, porque los pisos pegan mucho, y después la parte trabada que el auto sí o sí tiene que ir bien, así que creo que es un circuito bastante complicado, difícil, pero siempre realmente Rosario nos recibió muy bien. Al ser corto el circuito te permite por ahí, si cometés un error en alguna vuelta, poder hacer otra. Obviamente para pelear la pole, creo que es difícil pelearla si cometés un error y tenés que hacer una vuelta de más en alguno de los cortes anteriores. Es más, como suelen decir algunos, un cartódromo que un autódromo, pero bueno, yo creo que está ahí en la labor del equipo de la marca en desarrollar un auto que pueda competir en todos los circuitos, inclusive Rosario. Gracias. 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 Gracias.